10 y 20 de la mañana, muy arriba, muy arriba, viene la mañana de martes, porque es la segunda semana de vacaciones también, no estamos faltando decir eso, digo, para, por ejemplo... Yo no tengo vacaciones, loco. No, bueno, pero los niñatos, por ejemplo, los niñates que van a la primaria, al jardín, la secundaria, por ejemplo, ayer pasé por un cine, estaba estallado, no, mentira, no estaba estallado, había, o sea, a lo que eran en otras épocas de vacaciones de invierno, que yo recuerdo muy bien, que los cines estaban verdes, los cines, las obras de teatro infantiles y demás, había fila, le acabo de decir estallado algo que era más de 15 personas afuera de un cine, pero que es una imagen que no estábamos viendo muy recurrentemente, así que un poco se notó que son vacaciones de invierno, también la cartelera se notaba, pero igual flojo, obviamente, las posibilidades de habitar actividades de receso invernal en este contexto, muy complicado, muy poco viaje, ¿no? Muy poco, casi nulo, viaje de vacaciones de invierno, pero así viene todo, ¿no? En este país gobernado por Javier Milei y, bueno, con algunos intentos de algunos gobiernos por contrarrestar esta tendencia, esta política, ¿no? De estado del gobierno nacional. Vamos a meternos en esta línea, en la provincia de Buenos Aires, porque ayer, como todos los lunes, hubo conferencia de prensa, pero antes de hablar de la conferencia de prensa del gobierno provincial, vamos a hablar un poquito de un informe que se presentó, porque el gobierno lo que hizo fue presentar los resultados de la primera encuesta provincial sobre acceso y uso de, perdón, acceso, uso y satisfacción con los servicios de salud de la provincia de Buenos Aires. Bien. Es la primera vez que se hace una encuesta de este estilo, un informe que sondea datos de entre abril y julio del 2023, recolectados por el Ministerio de Economía y por el Ministerio de Salud de la provincia, junto a las facultades de Ciencias Exactas y de Ciencias Económicas de la UNLP. En conjunto, estas cuatro instituciones lo que hicieron fue un relevamiento que fue presentado ayer por, justamente, Nicolás Kreplak y Pablo López, ministro de Economía de la provincia. Esta discusión ya la tuvimos. Hacienda. Pero no es de Hacienda él, es de Economía. Ya tuvimos esta discusión y yo voy a insistir. Pablo López, entonces, presentó junto a Kreplak estos resultados en el día de ayer. Hacienda y Financias. Así se llama el ministerio. Aunque creo que en los granigrama se llama Economía. Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué revela este informe y por qué es importante? Bueno, que de los 11 millones de bonaerenses que demandaron atención médica durante el último año, o sea, durante el 2023, el 96,6% fueron atendidos y de ellos el 90% estuvo conforme con la calidad de la atención médica en el servicio público de salud. Lo que revela esta encuesta también es que el 61% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires solicitó consultas médicas y que también, especialmente en las guardias, lo que se ocupa principalmente son las guardias de los servicios públicos de salud, incluso aquellas personas que sí cuentan con alguna prepaga o, por ejemplo, alguna obra social. Es decir, personas que pagan su atención en el servicio privado de salud, igualmente hacen uso del servicio público porque es más efectivo. Por ejemplo, recordemos que, no sé, por ejemplo, las prepagas principalmente radican en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una persona tiene una prepaga en el conurbano y tiene que esperar que la ambulancia venga desde la ciudad autónoma hasta ese lugar. Entonces, ¿qué hace? Bueno, llamar al servicio público de salud. Estos datos que si bien se presentaron ayer son los que usa la provincia de Buenos Aires como puntapié para impulsar el proyecto de la empresa de salud pública bonaerense estatal. Sí, que lo habíamos hablado. Que lo hablamos varias veces. También Mati estuvo repasando el viernes pasado, ¿no? Punto por punto de lo que trataba esta empresa de salud. Porque lo que plantea principalmente Nicolás Krepla que es, bueno, nosotros queremos fortalecer el servicio de salud pública y no está mal que alguien que paga la privada asista a la salud pública si así lo necesita. Ahora, que esas prepagas, que esas obras sociales que están recibiendo la plata de los usuarios aporten al servicio de salud público. O sea, que se busque un mecanismo de articulación para que puedan también aportar y paguen por esas atenciones que harían que también se pueda fortalecer el servicio de salud público. Bueno, es interesante este informe porque es lo que va a dar como base para entender, primero, el inmenso uso de la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Principalmente, esto me parece un dato también muy importante, porque siempre es como, no, bueno, el conurbano. Se rebalsan los hospitales en el conurbano. ¿Y qué sucede? Bueno, en el interior de la provincia de Buenos Aires son mayores los índices de atención en los servicios de salud pública exclusiva, es decir, solo de salud pública, que en, por ejemplo, el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Porque en muchos municipios, en muchas localidades, solo hay hospitales públicos. No en todos los municipios, no en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, de los 135 municipios, hay atención privada. Entonces, ahí, que hay un hospital municipal, un hospital provincial en otros casos, es la única garantía de acceso a la salud. Bueno, en esos casos, entonces, vemos que crecen un poquito más los datos con respecto a esto. La muestra se hizo en 24 partidos del Gran Buenos Aires y, a nivel provincial, abarcó a más de 50.000 viviendas a través de un cuestionario digital. Y, como decíamos, entonces, las facultades de la UNLP, en conjunto, en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, hacen este relevamiento que es fundamental para entender y para generar políticas con respecto a la utilización en la provincia de Buenos Aires de este servicio de salud pública exclusiva. En la misma línea, también, antes de estar acá, digamos, con respecto a la situación en la provincia de Buenos Aires.